Una pelota, un balcón y uno de los mejores pasadores de la historia. José María Gutiérrez Guti protagoniza The Art of Delivery, una original campaña de Just Eat que pretende colar la UEFA Champions League en los hogares de todos los españoles. Bueno, era un reto, ¿no? Era un reto divertido, ¿no? Y bueno, emocionante, ¿no? Porque al final no estás acostumbrado a hacer este tipo de retos y bueno, yo estoy convencido que a la gente lo va a gustar. El arte del pase. Y si hay alguien que sabe de pases en este país y de colar balones en lugares insospechados, ese es Guti, que se ha vestido en esta ocasión de naranja para chutar balones con códigos descuento para que los aficionados puedan disfrutar de su delivery favorito en la noche de la final de la UEFA Champions League. Y bueno, yo creo que fue una de mis grandes virtudes, ¿no? La verdad. Yo creo que si pude estar tanto tiempo jugando al fútbol y en el Real Madrid, yo creo que fue por esa virtud, ¿no? Entre toque y toque, el exjugador de Real Madrid también hizo una valoración del papel de su equipo en la competición. Bueno, yo creo que ha estado de notable, ¿no? La falta de sobresaliente, el poder haber estado en la final, ¿no? Pero yo creo que todos los años está ahí luchando por el título, siendo uno de los mejores equipos de Europa. O sea, que creo que hay que estar súper contentos, ¿no? Con la actuación del equipo. Y de sus previsiones para la final. La veo muy desigual, ¿no? Creo que el City es un gran equipo. El Inter tiene sus cosas, ¿no? Pero bueno, no sé si puede estar a la altura del Manchester City. Además, habló del excelente momento personal en el que se encuentra. Ah, pues muy bien. Muy tranquilo, muy feliz. Disfrutando mucho de mis hijos. Y bueno, no, disfrutando de él cada vez que le veo, pero la responsabilidad siempre es de los padres. Guti, acostumbrado a dar asistencias de gol, esta vez ha dado regalos. Con la cabeza de tres en tres o de tacón, Guti demostró que quien tuvo, retuvo. Una iniciativa donde el arte del pase y el arte del delivery se unen para acercar fútbol y gastronomía. ¡Gracias! ¡Gracias!